Dolor, solidaridad y unidad. Esas han sido las palabras más utilizadas por los representantes políticos durante el minuto de silencio de este sábado ante las puertas del Palacio Autonómico. Un minuto de silencio que ha servido para evidenciar la solidaridad con los difíciles momentos por los que atraviesa Francia, tras el ataque terrorista múltiple que ha provocado la muerte de al menos 120 personas. El presidente de la ciudad ha asegurado que más allá de la impotencia es necesario seguir creyendo en valores como la libertad. En los valores de nuestro modo de vida, de afirmación, en los valores de la libertad, de la democracia, de la defensa de los derechos humanos, de la igualdad y de la justicia. Ceuta se suma al luto decretado por el Gobierno de la Nación, tal y como ha explicado el delegado del Gobierno. Por ese motivo, este fin de semana, las banderas de la Asamblea y de Delegación honderán a medida hasta Nicolás Fernández Cocurula ha manifestado también que el terrorismo no vencerá. La democracia tiene los medios suficientes para hacerle frente y la determinación para hacerlo. Y por tanto, en esta guerra que ellos han declarado, los vencedores seremos los demócratas y todos los estados de la Unión Europea haremos causa firme para combatir este fenómeno. Por el momento, ha señalado Cocurul, el nivel de alerta se mantiene, aunque no se descarta que se acabe elevando a cinco y que todo dependerá de las distintas reuniones que se están celebrando en el Ministerio del Interior. También el PSOE ha querido transmitir sus condolencias y apoyar el trabajo que se está realizando en la capital francesa. Y de reconocimiento a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad que están haciendo lo posible para llegar a que Francia esté en paz, calmada, pero aún así está con un mensaje, un mensaje de hoy es el triste y el desolador de cada uno de nosotros. Por su parte, la Secretaría General del Partido Popular confía en que la justicia sea lo que prevalezca. Y que todo el peso de la ley caiga para estos asesinos, para estos radicales que se esconden cobardemente y sin ningún fundamento en la palabra Dios y en su religión mal entendida. Los diputados de Caballas, el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía y Ciudadanos han estado presentes en este minuto de silencio al que también han asistido los candidatos al Congreso y al Senado de Podemos en Ceuta. Gracias por ver el video.